Ya decimos un poquito un adelanto que los contenidos están siendo atravesados por la inteligencia artificial y que esta es una industria que está claramente en transformación, cómo está impactando toda esta tecnología. Entonces le vamos a dar un aplauso a Paola Bernini. Guillermo Lobo. Bien. Bueno, yo lo voy a retirar, Luibés, antes de irme una sola pregunta. Ya se hicieron sus avatares en Ideal Love. Espero que no. Bueno, antes de los días fue charlar. Yo soy un ejemplo de la realidad aumentada, vos ves una imagen mía hace 30 años y you Y mira, qué bárbara la tecnología. Bueno, los dejo con los colegas acá que van a saber, contarles un poquitito más de esta industria y cómo se está transformando. Mirá, mirá las estrellas acá. Vamos a cambiarlo, mirá. Por los nombres, mirá, por el biógrafo. Ah, con la cara. Ahí está. Está bien, este vengo a ser yo. Mirá vos. Perfecto. Ahí está. Mirá. Yo soy conductor, así que... Cuando arrancó TN, teníamos un estudio en un ascensor prácticamente. Y la tecnología recién estaba empezando a revolucionarse, porque teníamos una casetera de Umatic, con una de Beta, con dos monitores, un productor que tenía... Era un pulpo, porque tenía como ocho manos, para poner y sacar. Encima nos hablaba a nosotros, y la cámara, ya eso era todo un salto, la tecnología, la cámara era de estas automáticas, sin camarógrafo. Pero no porque quisieran sacar al camarógrafo, porque no entraba el camarógrafo, básicamente. Y así arrancamos ese primer día, primero de junio de 1993 en TN, con la pretensión de ser una señal de 24 horas. Y yo no tenía que arrancar. Sí, bueno. No tenía que arrancar yo. Vos no tenías que arrancar. Porque otro de los elementos de la tecnología era la iluminación. Y estaban estrenando unas lámparas espectaculares que, al estar tan cerca... Luzes frías. Las luces frías. ¿Quiénes tenían que ser los que arrancaban? Mazone. Y Martínez. ¿No era? No, no, Martínez no. Mario Mazone y había conductora que resultaron afectados, seriamente. Úlceras en los ojos. Así arrancamos. Yo le acababa de dar la mamadera a mi hijo, que había nacido hace unos días. Gracias a Dios existían ya los microondas. Entonces uno se acostaba rápido. Y suena el teléfono. Ricardo Pipino. Hola, Ricardo. Sí, tenés que venir. 4 de la mañana. Salíamos a las 7 al aire. Tenés que venir. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que los conductores tienen los problemas en los ojos, están prácticamente ciegos por este tema de las luces, que hicieron pruebas, estuvieron un montón de tiempo haciendo pruebas y no pueden venir, no pueden estar. Ya la llamé a Silvia Martínez para que te acompañe. Así que quien no tenía que arrancar el TN, terminó arrancando TN. Es como, me dieron el privilegio de la historia, fui el primer muñeco que habló al aire en Todo Noticias. Y salió muy lindo. Después me dijeron, ¿te querés quedar? Y dije, no, 7 de la mañana te agradezco, porque también teníamos otras cositas que hacer. Yo tenía TN Internacional de entrada. Antes me habían ofrecido ser como la cara o la voz de Todo Noticias, pero la propuesta era, tenés que dejarte de noche. Y ya saben cuál fue mi respuesta. Básicamente me quedé con César y Mónica hasta que ellos se fueron en el 2003. Y la verdad que por un lado me arrepiento un poco de haber dicho que no, pero por el otro lado estoy contento de haber tomado esa decisión porque haberlos tenido a ellos al lado tanto tiempo y aprendido mucho más, eso no hay tecnología que te lo entregue. Exacto. Porque es el oficio. Y hoy, después de haber soñado en aquella época, porque había reuniones brainstorming, esas reuniones en donde se juntan todos a comer medialunas a la oestia y el café con leche y otras cosas. Medialunas storming. Claro, ahí soñábamos con la cadena de estaciones de TN, la transmisión de TN a todo el país. Soñábamos con llegar a todo Latinoamérica y que se vea TN en todo Latinoamérica. Y eso de a poquito empezó a pasar. Arrancamos en el ascensor, ustedes se acuerdan, ¿no? Empezó a pasar y con caras muy importantes y cada vez más pesadas y con gente que recién empezaba, como estos dos, que me tocó recibirlos y que realmente hacen que uno se enorgullezca de los compañeros que tienen, ¿no? Porque han superado todo y se han integrado a esta familia, porque yo quería que nos juntáramos, pero no podemos porque está todo así, pero nos amuchemos, han formado esta familia que se convirtió, que convirtió a este eslogan, todos nosotros, en una realidad. Porque acá somos amigos. Acá nadie mira al otro de costado para pegarle un codazo y además son todos solidarios. Vos pedís una cosa, le mandás un mensaje al doctor Lobo, como le decimos en los pasillos, porque se dedica a temas médicos, y el tipo te contesta enseguida. Lo mismo pasa con ella, que está en el interior del país recorriendo y es igual. Che, averiguame tal cosa. Y ahí está. Y eso somos. Y cada vez más consolidados. Y todo eso está acompañado por el crecimiento tecnológico, que además facilita las cosas mucho más ahora. Y de eso somos beneficiarios también. Y es beneficiaria a la gente, porque creo que esto trasunda la pantalla. Hablé demasiado, ¿no? No. Estoy hablando... No, no, no. Parezco un recién operado, ¿viste qué habla? Salido de la anestesia, ¿no? A la niña la conocí un día que vino toda modosita y tímida. Tímida. Mira, estábamos haciendo de la noche investiga, unas oficinas que estaban en el fondo, todo misterioso, en donde nadie podía entrar. La traen y vino a presentarse. Y su primera tarea fue hacer una cámara oculta. Y ella estaba tan entusiasmada que no se dio cuenta de en qué de pelote se estaba metiendo. Porque es así. Y fue la que generó la conversación con la doctora Rímolo. ¿Ustedes se acuerdan? Es una investigación de Trenoche Investiga que salió al aire y que hizo mucho ruido. Bueno, acá tienen a la cara la persona que entró al consultorio y que sacó toda la verdad en una conversación. Y el doctor Lobo es uno de los puntales de TN en este momento. Y la verdad que me genera mucho orgullo. Realmente mucho orgullo. Y lo vi cuando llegó de su jujui natal. ¿Qué pasa? ¿Te tenés que ir? No, dijeron que hay que apagar los celulares 30 años de televisión. Lo que me pasa. Muchas veces suena. Pero vos además estás con el celular todo el tiempo. Sí, estoy con el... Por si me llaman Luis Otero. Para pedirte un médico. Este señor vino de Jujuy todo humilde. Y la verdad que ya desde el primer momento cuando dijo hola, vos te dabas cuenta de que era un profesional de la hostia. Y la verdad que no se ha convertido. Lo que hizo fue hacer que la promesa se convierta en esta realidad que tiene hoy Guillermo. Y esto nos llena de orgullo a todos. Son 30 años ya. 30 años en donde se ha crecido tanto y se ha instalado. Tanto se ha instalado que en algunos momentos, mientras esto se iba desarrollando, hasta algunos gobernadores bajaron la palanca de la luz en las provincias para que no se vea la investigación que íbamos a poner al aire. Esto pasó. Y muchas veces se tratan de buscar el eslogan contrario a lo que es todo noticias. Y sinceramente la gente echa por tierra cualquier especulación en contra de la imagen de nuestros compañeros y en contra de la imagen de la señal y del trabajo profesional que hacen. Y que espero que siga por muchos siglos acompañado por la tecnología. Y que no haya avatares. Porque estos valen muchísimo más que cualquier imagen. Qué grande. Gracias. Muchas gracias. Qué grande, Luisita. Arranco. La verdad es que un poco todo este resumen que hace Luis de estos 30 años de ETN a mí no hace más que darme beneficios. Por supuesto, muy orgullosa de trabajar en la señal. Pero estos 30 años de crecimiento, cuando digo que me da beneficios, es porque ETN de alguna manera, siendo el monstruo que es, teniendo las posibilidades económicas, teniendo las posibilidades tecnológicas de este aparato que durante 30 años no hizo otra cosa que crecer, hoy nos da la posibilidad de ser realmente federales y de poder recorrer el país, por lo menos en continuado. Porque desde que empezamos a recorrer el país, en mi caso, desde la pandemia, pero muchos otros lo hicieron muchísimos antes, ¿no? Con Mario Marquich, por ejemplo, ya lo ha dicho también César Massetti, con El Espejo. Entonces, este ETN que arrancó, como dice Luis, en un cuartito de ascensor y que hoy puede tener el despliegue que tiene, a mí realmente me emociona y me da orgullo estar donde estoy. Me toca contar un poco lo que fue de la pandemia para acá. Y la verdad es que de la pandemia para acá, ETN no hizo otra cosa que comprometerse y comprometerse con el país. Y me consta porque ese compromiso lo llevé a cabo de alguna manera con un grupo de gente, de técnicos, de profesionales que se animaron a subirse a un motorhome en su momento y poder hacer directamente la cuarentena dentro de ese cuadrado, hasta subirnos en un móvil o en una camioneta y recorrer y recorrer, como lo hicimos en junio, que recorrimos de punta a punta la Ruta 40. Y yo la verdad es que nunca tomé conciencia de realmente lo que estábamos haciendo a través de la pantalla de ETN. Porque cuando vos estás en esta vorágine, no te das cuenta de la importancia que tiene el televisor, ese aparato cuadrado que tenemos todos en nuestras casas. Porque nosotros ya lo hacemos de una manera mecánica, pero cuando decidimos en su momento, desde la pantalla de ETN, recorrer el país, porque lo único que se estaba visibilizando, contando en las pantallas eran los números de muertos, los números de infectados, las medidas que había que tomar para cuidarse, en un momento se me planteó esta posibilidad de recorrer el país y me dio miedo, mucho miedo, al igual que a todos mis compañeros, porque realmente no sabía a qué me estaba enfrentando. No era una nota común. Pero bueno, me parecía que teníamos que saber cómo estaba el resto del país, teníamos que saber cómo estaba cada provincia y dentro de cada provincia, cada localidad. Entonces, bueno, ahí tomamos el riesgo de subirnos a un motorhome, todos con hisopados, saber que nuestro grupo iba a ser ese, esos ocho que íbamos arriba del motorhome, y que nuestro aislamiento lo íbamos a hacer ahí arriba y que las notas que íbamos a hacer era abajo del motorhome, moviéndonos alrededor. Esto es lo que nosotros prometíamos en cada pueblo y este era nuestro compromiso. Ahora, ¿cómo lo tomé yo? Yo lo tomé como voy a hacer una nota más. Y me subí al motorhome y allá iba y llamaba a mi casa y le decía a mi mamá, ¿dónde está papá? Fue a la ferretería y volví a llamar y fue a la ferretería. ¿Cómo va a la ferretería dos veces al día? No entiendo, mami, tiene que quedarse adentro. Es difícil quedarse adentro. Paula, tu papá que sale todo el día, bueno, fue a la ferretería. Y me enojaba. No lograba entender la pandemia. Me estaba pasando como por al lado y yo no la entendía, porque yo estaba como de viaje. Hasta que llegué a Altagracia y en Altagracia me pasó algo que me hizo completamente un clic la cabeza, porque nosotros llegábamos a cualquier esquina de una localidad y no avisábamos dónde íbamos a estar para que la gente no rompa el aislamiento obligatorio. Esquina a la que llegábamos, estacionábamos, tratábamos de bajar todo el equipo rápido y volver a subirlo rápido para poder irnos y que nadie más allá de una o dos cuadras pueda venir hasta el lugar. Habíamos hecho la salida, ya estaba levantando todos los cables con el equipo y ayudando y paro un auto, me acuerdo, un auto blanco, y se baja una mujer, viene corriendo y me dice, Paula, Paula, ¿podés sacarte una foto con mi hijo? ¿Mi hijo se puede sacar una foto con vos? Sí, le digo. Ya me había llamado la atención que me llame Paula, porque sí, sí, sí. Y se va la mujer. Me quedo ahí haciendo un par de cosas, miro, abre la puerta de atrás del auto y quiere sacar a este chiquito que no quería bajar del auto. Entonces lo empieza a tironear del auto. Entonces se baja el que conducía, que no sé si era el padre, el chofer o qué, y entre los dos bajan a los tironeos a este chiquito. Y la madre lo trae a los empujones. Entonces yo veía que el chiquito venía resistiéndose. Entonces cuando se acerca un metro y medio, dos míos, le digo, me parece que tu hijo no se quiere sacar una foto conmigo. Claro. ¿Vos podés tener paciencia? ¿Podés ser paciente y esperar? Me quedé tan mal, tan mal que nos quedamos ahí, todos en silencio, la mamá, el chiquito y yo, el chiquito como a un metro y medio. Entonces yo me acerco un poquito y le digo, ¿te querés sacar una foto conmigo? Me da un abrazo tan desmedido, con tanta fuerza, que no me permitió ni agacharme a la altura de la cintura. Y la madre me dice, mi hijo es autista. Hace más de un mes que no lo saco de mi casa. Si en Córdoba ponemos un pie afuera, nos hacen una multa. Mi hijo iba a la plaza, iba con el acompañante terapéutico a la escuela. Tenía una vida sociable donde podía estar mucho al aire libre. Me dice, ahora la única ventana al aire libre que tiene mi hijo es a través de tus salidas. En mi casa no ponemos el volumen de TN porque no queremos que él esté escuchando todo el tiempo, pero lo tenemos en mudo. Cuando aparecés vos, es el único momento del día en el que grita y grita para que nosotros subamos el volumen. Vos no tenés idea la importancia que son tus salidas en mi casa. Lo importante que sos vos en mi casa, me dice. Bueno, por supuesto que me saqué una foto con el hijo, con ella, todavía la tengo. Me subí al micro y dije, claro, lo que estamos haciendo nosotros es más allá de una nota periodística. Estamos mostrándole al país cómo está un familiar en otra provincia. Estamos mostrándole cómo está tal vez un pueblo completamente cerrado con esas montañas de tierra. Y ahí entendí que los que dicen que la tele viene en claro descenso, que claramente va a desaparecer, la tele sigue siendo importante para todos nosotros. No solo nos permite mirar y conocer cómo están en otras partes, sino también acercarnos y muchas veces contar nuestra propia historia. Ahí entendí que yo era un canal, era una intermediaria entre los que estaban de un lado y los que estaban del otro. Así que la verdad es que esto que cuenta Luis, este crecimiento de TN a lo largo de los años, para mí hoy es más que beneficioso. Yo más que nada recibo toda esta tecnología y todo este poder. Y lo que hago es muy chiquito, es de mucho esfuerzo, pero es de muy chiquito. Son todos ustedes los que de alguna manera se acercan al móvil de TN y cuentan esas historias que uno dice son historias de anónimos. No, son historias que representan a mucha gente. Así que esta es mi experiencia y la verdad es que lo quería contar porque creo que esto es TN, este es el resumen de lo que es TN. Pero no solo es para mí lo que la gente ve, sino también lo que vos ponés. Vos pusiste el cuerpo en un momento tremendo del país en donde no sabían lo que iba a pasar, no sabían nada. Pero bueno, eso es TN, porque no solo yo, un grupo de gente. Es el compromiso de este equipo con la gente. Sí, totalmente. Yo hablé un montón también, te queda poco, Guille, pero te lo donamos todos vos los dos minutos que quedan. Bueno, vamos, vamos a aburrirla, Paulita. Yo no nos quiero aburrir después de Paulita y de Luisa, quienes admiro muchísimo, pero de verdad los admiro. Imagínate, yo vengo de Jujuy y me encuentro con Luis Sotero, que ya era Luis Sotero y me recibe como si fuera un colega y me trataba siempre como si yo fuera ya su par y no le llegaba ni a los talones. Para mí sigue siendo emocionante tenerlo a Luisito acá y de aquella que aprendo. Yo siempre le mando mensaje. Tengo que aprender a interrumpirla menos, pero aprendo mucho del empuje. Porque digo, mirá, tiene esa polenta que necesitamos. Así que yo, muy cortito, me comprometí a hablar de las cámaras en las provincias. Agradezco que haya muchos representantes de las provincias. Yo nací en Volcán, Jujuy, distrito de Tumbaya. Y entonces tenemos, soy representante de la PUNA, Mario Marquich de la Patagonia, donde se dedicó a la política. Lorena Tamaciel es de Montehermoso, conoce bien la costa atlántica. Somos bien federales. Lo que permiten las cámaras de TN que están en las provincias es ejercer ese federalismo. Paula, en vivo, analógicamente, poniendo el cuerpo, entrando en contacto con nuestra gente. Cuando yo era chico, mi mamá escuchaba a Héctor Larrea en Radio Rivadavia y tomábamos cascarilla. Y mi mamá enamorada de Héctor Larrea, enamorada. Y para nosotros, en la provincia, la radio era importantísima. Y si llegaban a decir en algún momento Jujuy, ¡pa! Era una fiesta total. Entonces, eso no cambió mucho. Nos gusta vernos. Al misionero, al correntino, al santiagueño. Le gusta estar y decir, esta es mi tierra. Y cuando vamos a las provincias, cuando vos venís a mi provincia, yo ya te quiero mostrar San Pedro, La Sequia, el Arrayanal. Te quiero mostrar los cañaverales. Vas a La Rioja y te quiero mostrar tal o cual. Estamos orgullosos de nuestro país. Nos gusta nuestro país. Yo siempre le digo a Paulita, ¡qué hermosa que es Argentina! Y nos muestra pueblos que... Entonces, las cámaras federales de toda noticia llevan eso. Y a mí me encanta. Me encanta y nos detenemos y hablamos, qué sé yo, de guiso frangollo. ¿Entendés? O que en Jujuy no comemos las heces. O que es el anchi. Entonces, cuando va al norte, enseguida le doy cátedra. Pero cuando va a la Patagonia, me enseña esta piba. Porque no sé nada. Pero, como para ir cerrando, porque quedan poquitos minutos y tal vez haya alguna pregunta. No lo sé. A mí lo que más me moviliza todavía, veo TN 30 años, lo veo a mi querido Luis Sotero. Digo, ¿30 años pasaron? Sí, en la panza y en mi cana se nota. Digo, ¿para qué? Entonces, ¿para qué nos metimos en esto, Luis? ¿Para qué nos metimos, Paulita? Y cuando nos vemos y estamos reunidos entre colegas, me pregunto, ¿para qué? Recién hablábamos de inteligencia artificial, que se viene con todo inexorable y ojalá sea para bien, ojalá sea para más. El otro día se equivocó con la inteligencia artificial. Porque dobló al presidente Alberto Fernández, que justo hizo una pausa entre viaje y viaje. Y dijo, la inteligencia artificial tradujo con su voz y habló en inglés. Supuestamente en un acto, ¿no? La inteligencia artificial, y la inteligencia artificial ha mencionado a las Falklands, y se equivocó la inteligencia artificial, porque son Malvinas. Y digo, si se equivoca en eso, ¿en qué más se equivoca? Y la pregunta es, ¿quién está tocando, para que diga Falklands y no Malvinas, cuando yo veo TikTok o Instagram, ¿qué estoy viendo? ¿Estoy viendo algo que yo elegí? O solo mi pequeña realidad en la que yo me meto, ¿no es cierto? Si vos le preguntás a muchos pibes, a muchos jóvenes, ¿qué quieren ser? Dicen, ¿quieren ser YouTuber? Quieren ser Instagrammer, quieren ser YouTubers. Genial. Pero, ¿para qué? Y vuelve esa pregunta incómoda. Porque yo tengo algunos compañeros que, ¿y vos para qué? No, yo quiero tener caje con la pizzería. Porque yo tengo 15.000 seguidores, y le digo pizzería de un pepito, me dan la pizza gratis. Bueno, ¿es válido? ¿Es válido? Yo quiero tener muchos seguidores porque me gusta ser famoso y que me recuerdan que en la calle. El tema es más profundo, las camaritas de TN, es nuestra identidad, es nuestra Argentina, nuestra querida Argentina. Cuando queremos ser federales, e intentamos ser federales, es a propósito porque la macrocefala de Buenos Aires se morfa todo. Es enorme, es gigantesca, es una gran locomotora, es genial, pero... Entonces digo, a ver, estamos en la televisión, estamos en los noticieros, pero también estamos en Instagram, estamos en YouTube, pero ¿para qué estoy? ¿Estoy porque quiero firmar un autógrafo, quiero que me saquen una foto? ¿O estoy porque tenemos la cámara que no tiene la persona a la que le acaban de matar la persona que más ama en el mundo? ¿O tengo este micrófono porque no lo tiene la persona que no tiene laburo y no llega a fin de mes? ¿Para qué queremos poner las camaritas de TN en Bellavista Corrientes, en Misiones, en Iguazú o en Mar del Plata? Es para reconocer lo nuestro, para querer lo nuestro, para valorar lo nuestro. Con las nuevas tecnologías, tomando lo mejor de las nuevas tecnologías con precauciones. Pero abrazando las nuevas tecnologías, pero el para qué, que es el prójimo. Decía don René Favalori, con esto termino, que la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La comunicación sin humanismo no merece ser ejercida. Y de eso se trata. Cada cual tendrá el para qué está en el medio de comunicación. ¿Por qué lo hace? ¿Para qué? ¿De qué manera? Con la tecnología, sin la tecnología, analógico, independiente, freelance, lo que quieran. Pero sepamos que estamos ante un desafío, además de las tecnologías, del para qué. ¿Para qué estamos acá? ¿Hacia dónde va Argentina? ¿Hacia dónde vamos como comunicadores? Y es la pregunta que siempre debatimos con estos locos, hoy con Luisito y con Paula Darnini. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos acá? Y es una pregunta que siempre va a buscar una respuesta. Y nada más. Y cada vez más somos todos nosotros para juntarnos. No sé si habrá alguna pregunta. Terminaste en sincro, bien. No, quedó en cero. Ah. Señor. ¡Oh! De Misiones es Marina Ceñuc. Gran misionera. Sí, Marina. Marina. Ahora, ¿no tuviste reclamo nunca cuando anduviste por el interior? ¿Por qué no tienen la cámara de tal lugar? Sí, todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Porque yo entendí que los que viven en el interior, cuando llega un canal o salen en un canal federal como TN, muchos me dicen, ahora sí nos van a tener en cuenta. Y yo le digo, no, siempre los tienen en cuenta. No, no, ahora sí nos van a ver por televisión. Entonces, tener la cámara de TN en determinados lugares, y aparte de lugares tan representativos también para todos los argentinos, es importantísimo para la gente de la provincia. Importantísimo. Y en eso la tecnología cada vez lo está haciendo más fácil, porque al principio poner una de esas cámaras era recontradifícil. Estaba mucho, mucho, mucho. Sí, ahora es mucho más sencillo. ¿Hay una pregunta? Sí, Luis. Quiero saber qué sentís vos cuando comentarios seriosos se identifican a vos a tus colegas. ¿Qué sentís? Gracias. Creo que tratan de sacarme del eje. No le doy bola, básicamente. Hablando en términos universitarios. No le doy pelota. Porque además, y algunos se molestan, y algunos contestan. Pero en realidad, lo que nosotros hacemos es lo que decimos siempre. Hagamos lo que sabemos hacer, y tratemos de hacerlo lo mejor posible. Claro que la objetividad absoluta no existe, porque somos seres humanos y la realidad pasa por esta cabeza que tiene una formación, una historia, una forma de ver también, y a alguno por ahí le parecerá que uno está virado hacia un costado. Pero vos fijate, yo hasta estuve en la política y volví, y eso realmente fue un halago, porque mientras caminaba a la calle, militando a la política, me decían, lo extrañamos en TN, lo extrañamos en Canal 13, y hasta los del Movimiento Vita se sacaban fotos conmigo, diciendo, che, loco, te extrañamos, ¿por qué no volvés? Así te peleamos. O sea, la misma política fue la que me hizo pensar que en realidad mi lugar para estar con la gente era acá. Bueno, muchísimas gracias. Me tengo que poner la gorra y... No, está perfecto. Ah, no. Perdón. A mí me dijeron que eran por rato. Má. Están resentaditos ellos. ¿Yo qué hago? Sí, sí, sí. Yo qué hago como que... Y lo cual está muy bien. Cumplir las reglas y ser respetuosos, está muy bien. Sí, bueno, me tocó esto. Me encantó el panel de... ¿Podés hacerle otro aplauso más grande, más grande, por favor? A Guillermo y a Paula, va. Me encantó, me encantó. ¿Le di, Guillermo? La foto. Ahí está. Usen la inteligencia artificial para que el botón del medio no se explote. Ahí está. Está bien. Gracias, ¿eh? Se acepta todo Photoshop. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, un placer. Bueno, recién cuando los escuchaba contar todas estas anécdotas, pensaba que un poco fue lo que se dijo acá, que justamente el desafío hoy en día es añadir humanidad a todo lo que hacemos. Yo no sé ustedes, pero cuando Paula compartió esa anécdota me puse a llorar, digamos, sentada ahí en la silla y dije, bueno, hay que hacer más de esto desde el lugar en el que estemos, empezar a apostar a darle sentido y darle nuestro toque humano. En el caso del periodismo es un poco más esto, ir más en Motorhome, salir a buscar historias, escuchar, estar atento a lo que ocurre en nuestros entornos. A nivel corporativo creo que se puede hacer lo mismo a la hora de buscar un cliente, de pensar en cómo añadir valor a las propuestas que tenemos. Y hablando justamente de cómo añadir valor a las propuestas, vamos a pasar a nuestra próxima charla, que es la ampliación del portfolio de Warner en Latinoamérica. Y para eso le vamos a dar un aplauso a Gustavo Minacker, Head of Distribution, Southern Corn y Country Manager en Chile, Warner. Aplausos para él. Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Sí. Porte la luz. Bueno, primero quiero disculpar a Mili, lamentablemente no pudo venir, no se sentía bien, pero acá intentaremos reemplazarla, aunque es la especialista de nuestro clúster de animación. También agradecer a TVC y a Cadiza por esta invitación, por darnos esta oportunidad de contar un poquito en qué estamos, de hablar un poquito del portafolio de esta compañía que no paró de crecer, de modificarse en este último periodo. Como saben hoy, el título de la empresa lo dice, es Warner Brothers Discovery, es la conjunción de Warner Brothers más Discovery y en su momento también todo este conglomerado de HBO, que era parte del grupo y que estaba dividido. Y nosotros con esta conversión y con esta fusión de compañías, hoy estamos hablando en nuestro ecosistema y como me presentó aquí en mi rol particular, con el gorro de Country Manager en Chile, donde vemos todo el universo y vemos un ecosistema del negocio, con un rol en distribución, muy cerca de cada uno de los operadores de todo el cono sur, y tuve un rol anterior viendo toda Latinoamérica. Y también con el rol de deportes, que es un segmento de la compañía donde ha invertido fuertemente, y aquí en Argentina prácticamente donde empezó la marca TNT Sport y donde ha crecido desde aquí hacia el mundo. Y con respecto a este ecosistema, como vemos, hoy no somos canales lineales, no somos solo streaming, también somos consumer products con nuestras marcas y llegando en las ropas, en los juegos, a muchos, a los hogares. Tenemos puntos de contacto con los consumidores de un montón de maneras. Tenemos a Teatrical, que son los cines, todo el mundo en la industria estuvo viendo. Viendo el gran fenómeno, por ejemplo, que fue Barbie y fue un éxito de la compañía prácticamente como no hubo otros en el pasado, que también fue una tendencia de marketing y que habla también de los temas culturales que hay atrás, de lo que se mueve en la televisión y en los contenidos. En streaming, como ustedes saben, el lanzamiento de HBO Max hoy, y próximamente con un lanzamiento en el primer trimestre del próximo año de Max, que es una de las grandes apuestas a nivel global de la compañía. Vamos a conversar un poquitito más sobre eso más adelante. Al respecto de games, hoy por hoy, con el sello Warner Play, somos la compañía de las más grandes de Latinoamérica con todo lo que es gaming, con Mortal Kombat que fue lanzado este año, con Howard de Harry Potter. Realmente esta compañía también ha apostado muy fuertemente en los games como lugar de crecimiento y como espacio de convergencia entre los múltiples contenidos que tenemos. Por el lado de Linear TV, vengo de ese mundo, entré en esta industria en el 2000, llevo 23 años en conversaciones permanentes cuando ingresé a tres canales los que representábamos, Cartoon, TNT y CNN, y hoy tenemos 50 marcas, 50 canales entre el mundo premium, en el mundo básico y de los diferentes géneros, y liderando muchos de estos géneros. Así que claramente es un lugar, y tal vez el más fuerte, que esta compañía está ubicado. Por el mundo digital, todo lo que es redes sociales y juegos, por el mundo de los consumer products, como ya les mencioné, y en eventos y experiencias también es un área que ha crecido mucho últimamente, sin ir más lejos, por ejemplo en Chile en este momento hay una experiencia de Harry Potter, donde uno va y contrata y puede visualizar los contenidos y meterse adentro un poco de ese mundo y convivir no solo desde una pantalla, sino en el contacto de la experiencia. Tenemos también en México situaciones y es un área de crecimiento también que estamos teniendo. Hoy, nada más y nada menos que en Latinoamérica, contactamos a 375 millones de personas mensualmente, casi el 70% de la popularidad de esta región. Y esto en base a este ecosistema que les acabo de mencionar, donde por múltiples puntos de contacto, en siete líneas de trabajo, de diferentes equipos, llegamos a este número para toda Latinoamérica. Y esto es un slide que muestra el engagement que tenemos justamente donde llegamos a la gente y compartimos a la gente en diferentes lugares. Uno va al cine, ve una película, después puede ver los capítulos previos o la película anterior en la televisión, luego se mete en redes sociales y trabajamos dependiendo de la red social, sabiendo que perfiles son totalmente diferentes y trabajando con cada uno de los contenidos asociados a esos perfiles que las redes sociales están bien segmentadas. Pasamos por los gaming, pasamos por la web. Realmente somos un ecosistema que lo que hace es enganchar o el engagement del contacto de la gente en el mayor tiempo posible y no solo en una pantalla o en un device. Como les mencionaba, 50 marcas son las que tenemos y en particular hoy les voy a hablar de dos marcas, TNT Novelas y Adult Swim. ¿Por qué estas dos marcas? Porque son recientes lanzamientos, porque complementan estas 50 marcas y porque también tienen una particularidad interesante. Muchas veces se está discutiendo que el streaming, que el lineal, que quién vive, cómo... Y la verdad que nosotros creemos que este universo es un universo complementario. Estas dos marcas salen fundamentalmente del éxito y de la información que estamos teniendo a partir de HBO Max y tienen productos, tienen contenidos que son líderes en la categoría. Y creemos que esos contenidos que no estaban conviviendo dentro de las marcas o no encajaban en las diferentes marcas que nosotros tenemos, ameritaban que haya un espacio lineal con dos canales nuevos, TNT Novelas y Adult Swim, que se está lanzando ahora a fin de mes. TNT Novelas. Si pueden, nos ayudan con un reelcito que trajimos para ver las imágenes. Una imagen habla más que mil palabras. Te invitamos a enamorarte como si fuera la primera vez, pero también como si fuera la última, con el corazón intacto y con el corazón destrozado, sabiendo que va a sanar y quizás vuelva a romperse. Te invitamos a llorar de emoción, pero también de alegría, a amar como si todo fuera a acabar, como si todo fuera a empezar. TNT Novelas. Te vas a enamorar. Muy bien, muchas gracias. TNT Novelas tiene varias particularidades que nosotros intentamos traer en la mejora de este portafolio de marcas y de canales que tenemos en el mundo lineal. Utilizamos la marca TNT. La marca TNT, como ustedes saben, es una marca que tiene mucho prestigio, que tiene mucho conocimiento por la audiencia y que traslada un montón de valores de marca que hoy nosotros la consideramos una marca paraguas. Tenemos deporte ahí adentro, tenemos series como TNT Series, la marca de TNT como Super Station en algunos mercados, y ahora también con novelas. ¿Qué es lo que vimos? Y a partir de la data que también nos da HBO Max, nos mostraba que las novelas turcas estaban performando muy, muy bien y que había un espacio, como les decía, en el mundo lineal para tener estas novelas y traerlas en un lugar donde sea claro la propuesta de valor, que es un target y un segmento muy específico dentro del mundo lineal, conversa, como vamos a ver, muy bien con el mundo de la televisión por el tipo de consumidores que tenemos, es recurrente, todos los meses, todas las semanas va estrenando capítulos nuevos, se hacen maratones, un consumo que en el mundo de la pay TV lineal funcione y va a seguir funcionando muy bien. Algunos de los títulos que vimos es Será que es amor, Doctor Milagro, Traicionada, la novela más vista de HBO Max y hoy la más vista en teletrovelas. Es más, creo que aquí en Argentina en particular, que no ha sido en otra región, también la están teniendo en televisión abierta, así que imagínense la repercusión de un contenido de estas características. Como les mencionaba, acá pueden ver algunos numeritos, pero el match entre los segmentos de audiencia naturales de lo que es hoy la televisión lineal y lo que son los amantes de productos de los contenidos de novela es casi perfecto y por eso también consideramos que era un espacio de una mejora en nuestro portafolio radical tener este tipo de contenido y este canal dentro de nuestra grilla de portafolio. Y la segunda marca que vamos a ver es Adult Swim, que también empieza en el mundo de HBO Max en Latinoamérica, para los que han tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos, una marca que tiene más de 15 años en Estados Unidos y tiene un montón de contenido y tiene una historia muy grande. Y los contenidos para los jóvenes adultos no había un segmento propiamente dicho dentro de los canales lineales. Entonces consideramos que también traer del mundo del streaming ciertos contenidos a un canal lineal como es Adult Swim va a ser un match perfecto y va a enriquecer el portafolio de los operadores de la región. Creo que aquí está el reel, así que podemos ver un poquito también de qué se va a tratar el canal. Ah, no. Ahí está. A ver. No. Show me what you got. I'm Pickle Rick. God, this is so much fun. I don't want to stop. Robin. So what are you calling this precious level? Super Saiyan with blue hair dyes? Oh, a grumpy challenge. Can we do that again? No. El lanzamiento es el 31 de octubre próximo. Vamos a tener tres feeds, uno dedicado para Latinoamérica, otro para Brasil y otro para México. Tenemos una distribución inicial de 35 millones de casas, de hogares creciendo. Esta conversación todavía, cuando me preguntaban en alguna de las entrevistas previas, y claro, el timing de lanzamiento, hay tanto pasando en nuestra industria que, a ver, si uno le propondría a cualquier persona, bueno, te cambio por un auto nuevo, lo aceptaría sin problema. Hoy, primero, ¿cómo resuelvo los otros tantos temas que tengo dando vueltas? Entonces, son conversaciones con cada uno de los clientes que hay en la región, pero creo que está fuera de discusión que estamos trayendo productos nuevos que aumentan el atractivo de la televisión lineal y que conversan con las diferentes audiencias que tienen los diferentes operadores en la región. Los idiomas son español y portugués. Aquí vemos los dos targets. El target principal, pese a que ven animación, son entre 25 y 54 años. Lo real es que este tipo de contenido refresca. Hoy se busca en Internet. Y nosotros lo estamos trayendo al mundo de los canales también. Y conocemos muy bien esa audiencia porque lo venimos trabajando, como vieron ahí, con tres marcas como SDC, Tsunami y Adult Swim a nivel regional hace muchos años. Y como dice abajo, el contenido no solo tiene animación para adultos, sino que anime y el mundo gaming que vino creciendo fuertemente y que es parte también del sello Warner Play que les hablaba en su momento. Con respecto a Adult Swim, aquí tenemos una imagen de estos contenidos, como les mencionaba, de 15 años. Imagínense la librería, muchos de ellos no estuvieron todavía en Latinoamérica, en particular Rick and Morty. Rick and Morty es uno de los grandes éxitos que tiene la plataforma de HBO Max. Está lanzando su temporada séptima y es uno de los contenidos más vistos semana a semana en todos los rankers que hacemos dentro de la plataforma y lo vamos a poder ver en Adult Swim a partir de su lanzamiento también. Y el resto de los contenidos también complementan esa estrategia de contenidos propios, porque esto lo hacemos fundamentalmente nosotros en nuestros estudios en Estados Unidos. Hoy nosotros en Estados Unidos, para la realización de este canal y para la realización de contenidos también en los diferentes lugares del ecosistema, hoy tenemos tres grandes sellos de animación. Hanna Barbera, históricamente, 30 años. Adult Swim, 15 años. Y el sello DC, que lo vamos a ver ahora, con una base de 200 millones de fans solo en Latinoamérica. ¿Quién no conoce a Batman, a Superman, Robin, etcétera? ¿Cómo? A los grandes titanes. Realmente estamos trayendo lo mejor de estos tres estudios propios que tenemos en el mundo de la animación y de los contenidos a una sola marca, como va a ser Adult Swim. Tsunami, que es el tema del anime. Nada, un éxito ya comprobado. Dragon Ball, Naruto, One Piece, son clásicos ya del mundo del anime. En caso particular, mi hijo, 11 años, los va a ir a consumir algunos de ellos en YouTube, en algunos en otras plataformas. Bueno, qué mejor que un canal dedicado, especialista en el mundo del anime, que lo complementa con lo que les acabo de mencionar, con los superhéroes de DC y con los contenidos originales de Adult Swim. Y por último, el tema de Warner Play. Este sello donde es la gran apuesta de la compañía. Nosotros hoy tenemos en los eGames, tenemos todo un universo ya creado. Trabajamos mucho en el mundo también del deporte con eGames. Entonces, es una plataforma natural y es el segmento natural para tener los contenidos de eGames de la compañía en este canal de animación. Y cuando les hablo de canal, lo real es que el canal, el nombre, termina con un canal y es lo más tal vez relevante que uno ve. Pero la verdad que cada vez que nosotros trabajamos cualquier contenido nuevo, lo trabajamos en un espacio multiplataforma. Lo estamos viendo en este caso. Ya estaba mucho de esto en HBO Max, ahora aparece en el canal, hay juegos, están las plataformas de redes sociales, tenemos el gaming. Permanentemente lo trabajamos en una visión 360 de multiplataforma. Uno el contenido no lo ve solamente prendiendo el televisor, sino que lo puede convivir con él en muchos espacios. Y con eso estamos, creo que, finalizando. Le regalé los minutos que los periodistas anteriores le faltaron, entonces. Bueno, ahí me parece que hay una pregunta. A ver. Una pregunta. ¿Ustedes tuvieron hace un tiempo un intento de lanzar Admin? Digamos, no lanzaron Admin como canal, sino que era un segmento en quizás. ¿Por qué no funcionó? Una buena pregunta. El motivo por qué no funcionó es porque no era el timing correcto, como le pasa a muchos otros contenidos. La evolución de la industria, la evolución de los tipos de contenidos. En ese momento, por ejemplo, prácticamente no había un internet para ir a buscarlo como alternativa. Hoy está todo asociado, lo mismo decodificadores, fue años atrás. Tampoco no es que no funcionó, hubo mercados más conservadores que no... Y el canal donde estaba parado no le hablaba al adulto. Esto ningún operador lo debería tener en la grilla donde están los chicos. Este es un producto para gente de 18 años en adelante. Entonces, ese fue el motivo por el que es un momento. El bloque de Adult Swim estuvo colocado en un lugar donde no funcionó tan bien. Y preferimos esperar el momento correcto para el lanzamiento del canal. Sí, Alejo de Prensario. Gustavo, en un momento de tanta transición de la industria, ustedes están apostando a dos señales lineales. ¿Cuál es un poco el mensaje para los cableoperadores acá en Jornadas respecto a eso? El mensaje creo que más claro no puede estar. Nosotros creemos en el partnership con los operadores, creemos que vamos con ellos a seguir llegando con el streaming también, trabajando en forma conjunta. Y que el mundo lineal hay que seguir refrescándolo, hay que seguir trabajándolo y hay que seguir escuchando a la audiencia, al fanático, porque todavía tiene mucha gente mirando el contenido lineal y lo va a seguir estando por mucho tiempo. Y es más, en muchos de los casos es complementario. Hoy todavía, específicamente si uno quiere informarse, todo lo que es en vivo, propuestas nuevas, no quiere estar eligiendo el contenido, hay un espacio enorme para trabajar con canales lineales. Para nosotros la apuesta del mundo lineal es que siga mejorando todo lo posible y que nosotros lo vamos a cuidar todo lo posible. Por supuesto que eso nos significa que no poner foco también en nuestra plataforma de streaming, que también la trabajamos con los mismos operadores. Bueno, muchísimas gracias. Sé que nos quedamos cortos de tiempo porque quieren hacer un montón de preguntas, pero bueno, otra vez me toca la gorra. La gorra, la gorra. Después me agarran afuera y seguí voy charlando. Eso, es verdad. Lo bueno es agarrar afuera. Quedate por acá, ¿eh? Me quedo para ustedes. Prometido. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Está bueno porque veo que hay mucho interés y que al contrario a lo que a veces pasa en otros sitios donde empieza a decaer a medida que se termina la jornada, no, están ahí súper activos y con ganas de preguntar. Pero bueno, llegó el momento del cierre y para este cierre nadie mejor que Walter Bursaco, presidente de ATVC. Aplausos para coronar este evento. Y Sergio Veiga, presidente de CAPSA. Un aplauso enorme para ellos. Y tienen la responsabilidad de cerrar la jornada. Ya sé que ustedes saben mucho de la materia y demás. Pero bueno, es una responsabilidad interesante porque, como dije, estuvieron todos súper, súper atentos a todo lo que pasó. Muchas gracias. Los dejo. Quería empezar como cuando termina un torneo de tenis por agradecerle a los fotógrafos, camarógrafos, sonidistas, prensa, traductores y todos los que trabajaron detrás de escena para que esto tenga un resultado positivo. Todos los que están en los stands y todos los que han puesto un enorme esfuerzo que comienza más o menos para que se den una idea. En enero no, porque estamos de vacaciones, pero ya en febrero empezamos a programar. La idea es agradecerle también al público y tratar de satisfacer las necesidades de esta industria en cuanto a información, en cuanto a conocimiento de los productos que hay, con los stands, en la capacitación de los técnicos, que también tenemos un espacio para eso, y charlas de todo tipo que nos muestran hacia dónde vamos y de alguna manera, y no voy a hacer alusión a qué, hacia dónde no tenemos que ir. Muchas gracias. Bueno, gracias, Walter. Bueno, sí, simplemente para cerrar, agradecer por supuesto a todos los que trabajaron en esto, empezamos, fueron dos días intensos, intensos porque además hubo una muy buena concurrencia, no sólo de Argentina, hubo una gran concurrencia e importante concurrencia de ejecutivos del exterior, hubo muy interesantes debates, muy interesantes foros de todo tipo. La verdad que fueron dos días súper intensos, que estábamos muy felices, y además, por supuesto, todo el condimento también desde la expectativa previo a las elecciones, de cómo nos va a cambiar todo esto, de mucho se habló de eso, de cómo nos va a cambiar o no el cambio de ciclo que se avecina muy probablemente. Todo eso es, y yo decía hoy en el debate, digamos, inicial del día con La Reta, con Horacio Redi y La Reta, con Claudio Ambrosini, decía, qué importante es jornadas para debatir todo esto, ¿no? Qué importante es poder unirnos en un ámbito como este para poder conversar todas las cosas de la industria y también las coyunturas, porque con Walter, cuántas coyunturas hemos atravesado, cuántas elecciones, cuántas incertidumbres, y sin embargo, bueno, acá estamos esperanzados y con, como decía hoy, para que el nuevo ciclo político cree las condiciones necesarias para desarrollarse, para poder invertir, para poder trabajar con reglas de juego estables en el tiempo que permitan crecer con equidad, y también equidad, por supuesto, como comenté, equidad en cuanto a lo fiscal, en cuanto a lo regulatorio, en cuanto a lo impositivo, respecto de todos los que intervenimos en el negocio audiovisual. Porque tampoco es justo que nosotros tengamos que cargar con regulaciones impuestos y otras plataformas que vienen del exterior, con otras que son totalmente ajenas a esta industria, estén mucho más livianas en ese aspecto. Pero con muchas de estas cosas fueron las que se hablaron, estamos muy felices de poder haber llegado a esta conclusión. A las 18, hasta las 18 va a estar abierto la feria, va a seguir interactuando todo. Ahora se cierran los ciclos de conferencias, de charlas, pero va a seguir abierto la feria para poder seguir conversando y hablando de todas estas cosas donde desde hace 33 años, 33 jornadas, este foro siempre se destacó por la pluralidad, por el intercambio de ideas y todo eso. Entonces, gracias a todos por estos dos días intensos, pero maravillosos. Así que, gracias. Gracias a todos ustedes, a los que vienen, y vamos a ver si les hacemos llegar alguna encuesta para ver cómo mejoramos, porque este año estamos conformes, esperemos que ustedes también, y en lo que no están conformes es bueno que nos lo digan. Muchas gracias. Gracias.